Hay que paralizar todo el sistema, hay que unir a todo el pueblo para así poder lograr los cambios. No destruyendo ni nada de eso, sino paralizar el comercio, no tomar las micro, no ir a trabajar, paralizar todo, paralizar la sociedad para que podamos generar un cambio y así no haya ganancias en la economía y por fin se pueda lograr.